¿Qué es la individualidad de los neuquinos? Hay una porción de individualidad grande hoy en los neuquinos. Nos creemos realmente que nunca se va a acabar el petróleo, que efectivamente podemos vivir hoy en una bonanza prácticamente ad eternum. ¿No ha quedado eso, ese individualismo, ese entrenamiento en egoísmo en gran parte de las capas, sobre todo de la juventud? Le hablo, la gente tiene nuestra edad. Que efectivamente ante un conflicto salarial rebuznan prácticamente sin entender hacia dónde va. Fíjate que es mucho más fácil hablar mal de los maestros que de la gente que fuga plata de la provincia. Fíjate que es mucho más fácil condenar o incluso hacer una especie de seguimiento social con lupa de la vida de los dirigentes sindicales que preguntarse dónde está la plata de Temux. Por hablar de algunas de las miles de cosas que siguen bañando casi de una manera eterna la política en nuestra provincia, pero efectivamente es más fácil hablar del que está al lado, del que sufre. Nunca preguntarse efectivamente, bueno, ¿y a qué construcción social responde esto de vivir en una provincia petrolera con tanto nivel de pobreza? Sí, en principio plantearé esto, que el conflicto de la educación es un conflicto que en los últimos años ha tenido, obviamente, una instalación pública muy fuerte. Nosotros somos conscientes de que un conflicto en la educación tiene una repercusión enorme en cada una de las familias porque quién no tiene a alguien ligado a la escuela, digamos. La escuela es el puente más inmediato que tiene el Estado con la sociedad. O sea, no hay nada más cercano del Estado que la escuela misma. Entonces, la escuela en conflicto es un conflicto que tiene, obviamente, alcance social. Y bueno, se monta sobre eso una estrategia para demonizar al trabajador de la educación y en particular a la organización sindical. Pero esta estrategia de demonizar, yo estoy convencido de que es una estrategia política de algunos sectores de poder que ven peligroso que una organización sindical, además de pelear por su reivindicación, esté dispuesta a pelear contra la impunidad. Desde el sindicato planteamos o tenemos una necesidad que es permanentemente estar debatiendo lo que está pasando y para eso necesitamos espacios de encuentro, de discusión y de formación política y sindical y para aportar a una construcción justamente de una provincia mejor para todos y que se aleje de esta provincia que había planteado Sovich y que todavía no se termina de alejar de negocio para pocos, de los recursos de la provincia para los poderosos. Por eso se despierta fuertemente la crítica de ACIPAN, de dirigentes de la CGT contra los trabajadores de la educación, contra ATEN concretamente porque saben que nosotros estamos discutiendo en todo caso la rentabilidad de ellos si es que el Estado cede ante sus reclamos como lo hacían en tiempos de Sovich. Entonces, como ven cercados sus posibilidades, están saliendo con una fuerte ofensiva. Pero nosotros en eso tenemos una firme convicción, vamos a seguir adelante dando todas las discusiones, todos los debates y apostamos a una construcción social y política, más allá de lo partidario, de conciencia. Algunas veces nosotros también trabajamos en radio, no vamos a cerrar el tema ahora porque también es ilusorio pretender tener una conclusión de un tema tan complejo, pero son protagonistas que generalmente no están invitados de ningún programa de televisión, menos de radio. Pero alguna vez tendría que darse a conocer, ¿no? ¿Quiénes son los que arman todas esas campañas contra los maestros o los luchadores sociales, no? Y que uno escucha ese rebote. Me tengo que callar la boca. ¿Vamos a escucharlo a Meteoro? Esto está pedido especialmente por los amigos a través de Internet, la reiteración de la nota de Meteoro con los cuentos borgianos. Cuentos borgianos. Presente. Salió, ¿viste? Abril. Abril, acá. Agustín. Diego. Y Lucas. Cuentos borgianos es una banda que ya va por el cuarto disco que está... Cuando esto salga al aire, que va a ser dentro de dos años más o menos, el disco ya va a ser viejo, ¿no? Pero el nombre es... El cuarto disco último que está ahí en el horno o en la heladera o donde sea, es psicomágico. Bueno, la verdad que es un disco que... Mirá, falta poco, no sé para cuándo esto se vea, ¿no? Pero todavía no escuchamos la masterización final. Es decir, como que en un punto... Es un garrón igual, una nota grabada así cuando no se sabe cuándo va a salir, ¿no? Exactamente. Porque explotó el mundo. Pero sale... No, es un garrón de estar al lado tuyo, eso... Bueno, para mí también te lo quería decir. Pero, ¿sale cuándo la fecha? ¿Sale cuándo? 25 de agosto. Si fueses una vajilla, ¿qué te gustaría hacer? Un cuchillo. Te gustó, ¿eh? Una copa. Bueno, una olla. Un plato hondo. Bueno, ¿y qué hay para decir del disco nuevo? Algo escuché, pero no quiero hablar. Y mirá, sobre el disco nuevo tenemos varias cosas que decir. Pero a pesar que estamos esperándolo con gran expectativa, ¿no? Porque grabar un disco es como casi gestar un niño, ¿no? En la panza de uno. Yo no sé en realidad cómo debe ser gestar un hijo, pero... Pero... Maternal, ¿no? Sí, sí, pero por eso... Uno siente eso a lo mejor, ¿no? Estuvimos cuántos meses, como... Ocho meses gestando a nuestro niño. Pero ahora, y en todo esto, ¿te sentís como mamá o como papá? No, como madre, sí, sí. Es una madre que quiere a su hijo. Somos más matria que patria nosotros. No, sí, por eso te dice en un punto, como a veces sacar un disco... No te rasques la cabeza, Abril, que queda re feo. La gente está mirando. Pero tengo caspa, me parece. No, tiene que ver con... Como los monos somos. Además estamos como derrapados los dos. No, creo que como lo que te dice él, viste, en un punto uno está tanto tiempo metido y es muy loco decir, bueno, pasaron ocho meses que nos centramos en este proyecto y en un punto ocho meses en la vida de una persona es mucho tiempo, muchas cosas y para nosotros era solo una. Y de repente terminar el disco produce un montón de emociones y de... Bueno, a mí me pasaba incluso ayer cuando te lo mostraba vos también, ¿no? Me parece muy loco concluirla. Es como una cosa media nostalgia por momentos, como te deja un poco vacío. Agustín. Es cierto, sí, sí, es cierto. El disco sale el 25 de agosto, como dijimos. Ya casi está decidido el corte. Verán el video próximamente y bueno, más o menos en octubre estamos tocando acá volviendo, lo va a presentar. Estamos tocando acá, en esta ciudad. No, no, acá quiero decir en marco de toda una gira que vamos a hacer de presentación del disco, así que ahí lo van a ver en fresco, digamos. Sí, esta noche, 12 años rock and pop, amigos nuestros, estamos acá por eso. Vamos a tocar algunas canciones, quizá lo podemos filmar, se va a ver en YouTube mañana, pasado. Cuentos Borgianos. Bueno, un aplauso para Cuentos Borgianos y yo mismo también. ¡Bravo! 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 Bueno, de verdad, estaba muy bueno lo de Cuentos Borgianos y esa vez que había salido, salió medio cortadito, así que lo pasamos completo y está buenísimo. Vienen un montón de notas, aparte que está Armando Meteoro. Están escuchando una hermosa canción que nos remite a este día el fumanchín, que se lo dedicamos a todos los amigos que están contentos por la ley, que ha sacado la Corte Suprema, que incluso creo que nos permite hasta un pequeño dislate hasta el miércoles que viene. Acuérdense de visitar nuestra página web, principiosperanza.com y en definitiva no hagan eso que hace mucha gente, que se mete en internet a hablar mal de otra gente, digamos. Permítanos a buscar algún contenido. Hasta el miércoles que viene, no hablo más pavadas. Seguimos acá en Tele Digital. ¡Suscríbete!